Buscar un plan B y educar a la población salvadoreña sobre el mortal virus del COVID-19 para pasar a la segunda fase de la reactivación económica son algunas de las valoraciones que hicieron los alcaldes de Santa Tecla, Roberto Dawison y de Ilopango, Adán Verdomo. Han habido muchos otros temas en la agenda del gobierno, pero la parte de la educación a la población no se ha dado. Lo que se ha dado más es venderle miedo, venderle temor, venderle un mundo apocalíptico en vez de preparar a las personas para esta nueva apertura. Sí es bastante acertada por el crecimiento que tiene la pandemia y por el crecimiento que tiene las mortalidades, pero también necesitamos que el presidente nos brinde una forma para poder nosotros sobrellevar esta pandemia. Mientras que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, lamenta que hasta la fecha no hay un consenso entre el órgano ejecutivo y legislativo para dictaminar leyes que protejan la salud de los salvadoreños. Lamento más la falta de acuerdos entre el gobierno y la asamblea legislativa. Lamento que a estas alturas el gobierno no tenga herramientas coercitivas para hacer cumplir las medidas y los protocolos sanitarios. Hemos venido insistiendo en la necesidad de eso. Por otra parte, los funcionarios agregaron que es importante asignarles más fondos a las municipalidades con más casos de coronavirus por apostarle a evitar el contagio masivo de la enfermedad se han quedado sin fondos para pagar los salarios de los empleados. Seguimos con que la asamblea legislativa nos sigue dando la espalda al municipio de San Salvador, a la gente de San Salvador, en darnos más recursos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. En mi caso, por ejemplo, en el municipio de Hilo Pango, no tengo a veces ni para pagar los salarios ni para poder dar el funcionamiento. Desde el 18 de marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19, El Salvador hasta la fecha contabiliza más de 12.200 casos confirmados. El Ejecutivo solicita al Congreso un régimen de excepción y confinamiento por 15 días a nivel nacional. Con imágenes de Everábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.